Hola queridos amigos, de nuevo aquí con vosotros, como todos los jueves, para hablaros de las 22 llaves de transformación. Y comenzamos una nueva etapa, soy Vivi de FED, profesional en artes y ciencias místico-esotéricas y vamos a hablar hoy de los números maestros, a partir de hoy, concretamente hablaremos de qué números maestros nos podemos encontrar en numerología en base 22, en esas 22 llaves, importantísimo. Pero, ¿qué son los números maestros? Es importante, antes de que entremos en cada uno de ellos y os dé la información a partir de la semana que viene, que sepamos en qué se diferencia un número maestro del resto de números. Indudablemente, como ya dice el número, tenemos ante nosotros un número que nos está diciendo que tenemos una serie de recursos potenciales que nos destinan a ejercer como maestros de otras personas. Esto es una responsabilidad tremenda para aquellos que los tienen y, por lo tanto, previamente, no solo hay que prepararse para ello, sino que hay que buscar la forma de despertar y recordar para poder sacar, pulir, ese diamante que llevamos dentro y el cual luego tenemos que compartir. Por eso, vamos a poner, por ejemplo, los números maestros que vamos a encontrar en este caso, hablaremos del 11, hablaremos del 22, hablaremos del 26, del 30, del 33 y el 40. Son los números que vamos a encontrar especiales dentro de este tipo de cartas numerológicas que ya os expliqué cómo se llevan a cabo y, en el caso de que no lo sepáis, os invito a ver los vídeos anteriores donde vais a ver toda la información que os puede dar. Entonces, es muy importante porque esos números maestros, un 26, por ejemplo, es un 8 simple, pero indudablemente vibrar en un 8 simple para un 26 maestro sería no estar en su esencia o para un 11 caer en el 2 o un 22 en el 4. Evidentemente, ese tipo de energía está dentro del mismo número, pero no es su propósito, con lo cual hablaremos de esas características especiales que poseen cada uno de los números, tanto cuando están vibrando en su energía maestra como cuando están vibrando en su energía común. Bueno, a partir del jueves que viene, os espero aquí, en este caso hablaremos del 11 maestro y ya sabéis, si queréis información sobre vuestra carta numerológica, cómo la podéis llevar a cabo, queréis una consulta personal conmigo o queréis realizar un curso con nosotros sobre las 22 llaves de transformación, recordad, poneros en contacto con la Escuela Esotérica Orden de Ayana, un abrazo y hasta pronto.